Gente, no dejen que el clima arruine sus expectativas. Ahora está lloviendo, hay viento, hay frío, mi cámara se está mojando totalmente. No sé si esto va a andar, si están viendo este vlog es porque seguramente se salvo. Pero lo lindo y enseñarse todo esto es que no dejen que un mal clima les arruine el viaje porque esto es disfrutable bajo cualquier tipo de circunstancia. Este escenario patagónico es hermoso. De hecho, cuando yo viví en Nueva Zelanda, los escenarios son muy, muy parecidos a Nueva Zelanda. Incluso en verano hace muchísimo frío acá. Acá recién, por ejemplo. ¿Qué onda gente? ¿Qué onda mundo? Bienvenido una vez más a un nuevo video. Hoy estamos, todavía mejor dicho, estamos acá en la Patagonia. Si no vieron el video que subí ayer o el primer video de esta serie de videos acá en territorio del sur de Argentina, lo pueden ver. Básicamente hice un trayecto en ruta desde Córdoba hasta la Patagonia donde hablo de las condiciones de la ruta y un montón de cosas importantes para saber. Como por ejemplo presupuesto, nafta, boliche caminera y todas esas cosas. Ahora mismo nos encontramos saliendo desde San Martín de los Andes yendo por la ruta nacional 40, que es la ruta de los Siete Lagos. En este camino atravesamos justamente Siete Lagos, que son los que aparecen ahora en pantalla. Y el último tramo, yendo desde el norte hacia el sur, es Villa Langostura. Son unos 110 kilómetros aproximadamente de paisajes increíbles. Uno es recomendable hacerlo, por ejemplo, en auto, para ir eligiendo donde uno parar, porque a medida que vas pasando la ruta, te vas encontrando con miradores, con pequeñas paradas que están específicamente armadas, para que vos frenes, te detengas, saques fotos y admires el paisaje. Mucha gente, por ejemplo, decide hacerla en bici. Te alquilás una bici, por ejemplo, en San Martín de los Andes o en Bariloche o donde sea, y te haces los 100 kilómetros en un día o en dos días y vas frenando. Queda increíble, realmente es un lugar hermoso. De hecho, muchas revistas y agencias de viaje internacionales recomiendan hacer este paseo turístico a todo el mundo. Yo me acuerdo cuando estaba viajando en Europa, todo el mundo me decía que quería conocer la Patagonia y específicamente la ruta de los Siete Lagos, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Ya les dije que son 110 kilómetros y en auto dura aproximadamente una hora, pero si quieren la pueden hacer en siete días, porque realmente vale la pena tomarse todo el tiempo del mundo en este lugar. Gente, primer pequeña parada de este recorrido de las rutas de los Siete Lagos. Estamos ahora mismo en lo que es la Playa Catritre. No saben cuántas veces me costó mencionar esa palabra y hacer las preguntas en la calle. Playa Catritre. Este lugar es mucho más hermoso cuando el clima es mucho más favorable. Ahora mismo está nublado, hay llovizna y está helado y hay un montón de viento. Por suerte, yo estoy pelado, o sea que realmente no puedo sentir las temperaturas. Esto se encuentra justamente, digamos, bordeando lo que es el lago Lácar, que es parte de la ruta de los Siete Lagos acá en la Patagonia. Mejor dicho, en Neuquén. Les voy a hacer una pequeña muestra de lo que es el paisaje que tengo al frente nuestro. Estuvimos sacando un montón de fotos acá. Siempre es importante, gente, tener en cuenta que estos lugares se pueden visitar de manera muy económica y que están armados por el turismo de bajo costo. Por ejemplo, subiendo ese caminito hay un camping. O sea que uno puede venir acá, pagar la estadía en el camping, pone su tienda de campamento y hace todo el recorrido por todo el lago. Otro lugar zarpado para conocer cuando se está visitando el lago Lácar acá en San Martín de los Andes es la Villa Quilaquina. Ese lugar también está muy hermoso y se encuentra más o menos a unos 10 kilómetros desde Playa Catritre aproximadamente. Serán unos 20 minutos en auto. Gente, ahora mismo nos detuvimos en plena Ruta Nacional 40. Les vuelvo a recalcar esto. Todo el tiempo, si quieren a la ruta la pueden hacer en una hora, una hora y media. Pero recomiendo todo el tiempo que apenas vean un paisaje que valga la pena, se frenen. Voy a cruzar la calle rápidamente porque acá me va a pisar alguien. Si no, está saliendo un arco iris por allá. Pero miren, por ejemplo, nosotros veníamos ahora en la ruta y vimos ese paisaje de fondo. Y a nosotros, por ejemplo, nos encanta sacar fotos de paisajes o al menos para mí. Entonces, este sería, por ejemplo, un paraíso para cualquier fotógrafo. No tengan miedo, gente, en pedirle al conductor o a su grupo de amigos o a tu novia o a tu pareja o a tu novio frenarte todo el tiempo en un lugar que te guste. Eso es lo lindo de la Ruta de los Siete Lagos. No sé si me están escuchando ahora mismo, pero la Ruta Nacional 40, que es esta que está acá, tiene un valor impresionante. No solamente porque tiene conexiones turísticas con un montón de ciudades muy lindas de la Patagonia, sino porque recorre la Argentina entera, de norte a sur. Bolivia, Tierra del Fuego, la hace entera, entera. Pero es realmente hermoso, hermoso todo este tramo que está acá. Gente, esta es la segunda parada que hacemos en la Ruta de los Siete Lagos. Ahora mismo a Trambio se encuentra el Lago Machónico, que es el segundo saliendo desde San Martín de los Andes. Y justamente el nombre les va a parecer un poquito raro. Pero como acá solían habitar una antigua población mapuche, que eran una tribu aborigen, que vivía acá en la Patagonia, de hecho una de las más importantes de la zona, la que más influencia tenía, la que más población tenía y la que fue conquistando el territorio en la época precolombina, el nombre machónico quiere decir cangrejo. Se dice que acá vivía un cangrejo de agua dulce que nadaba, raptaba, un cangrejo salvaje. Por eso es el nombre machónico, el Lago Machónico. Miren gente, estos son los siete lagos. Acá tenemos el primero, Lácar, Machónico, Faulkner, Vilarino, Escondido, Correntos y el Agua Empejo. Después están estos recorridos intermedios, estas frenadas intermedios como el Arroyo Partido, Valle del Arroyo Pilpil y el Lago Nahuel Huapi. En todo este transcurso hay dos parques nacionales muy importantes. El Parque Nacional Lanín, que es donde estaba San Martín de los Andes por allá, y después más adelante el Parque Nacional Nahuel Huapi. Miren gente, ahora como les acabo de mostrar en el cartel recién, este es el lago hermoso. Voy a filmar muy poco acá, porque la verdad que está muy helado y hay un viento tremendo. Acá lo lindo de este lugar es que, por ejemplo, en un día en un clima bastante lindo, donde esté soleado y donde haga un poquito de calor, se vienen preparados y en este lago pueden hacer un poco de kayak. Acá tienen, por ejemplo, los botes y acá tienen los precios para que se den un poco de una idea, ¿no? Por ejemplo, kayak doble de una hora, 500 pesos. Kayak doble, media hora, 300. Por ejemplo, dos veces el kayak por dos días, 2.000 pesos. A verle una screenshot a este, compártanlo con la gente que le gusta hacer kayak. Y por cierto, muy lindo el lugar para sacar fotos, ¿eh? Ahora me voy a sacar una foto ahí, en ese tronco, que la voy a subir a Instagram, así que la pueden salir. Esto está pasando el lago Machónico. Miren gente, estamos haciendo ahora otro breve stop en la ruta que está a mano derecha, es acá. Esta es la cascada Buliñanco, que básicamente tiene una especie de leyenda acá. Dice, el significado de nombre Mapuche es Loma del Aguilucho. El Aguilucho es un ave rapaz. Cuentan los pobladores de la zona que hay que observar cómo se posa el Ñanco. Si da la espalda ese día, mejor no salir de la casa porque las cosas pueden salir mal. Y si da el pecho de frente, todo va a salir bien. Este es el lugar, ¿sí? Estamos justamente acá y falta todo esto. Y la cascada es esa que está allá. Voy a parar acá sin no matarme, intentar no matarme. Y ese pedacito de cascada es el lugar. Miren cómo está justamente empotrado en toda esta maleza de montes y cosas verdes y pino. Ya no tengo palabras para describir lo hermoso que es esto. Encima, lo más lindo es que recién estaba lloviendo y ahora está parando. Entonces se ve todo bien brillante lo árbol, ¿no? Miren, ahí supuestamente había un pequeño caminito para entrar y llegar hasta la parte baja de la cascada, pero ahora está cerrado, lamentablemente. Gente, otra paradita más. Ahora hicimos un pequeño stop en el lago Faulkner. Este es el lago Faulkner. Te digo que desde ahora, desde todo el recorrido que venimos haciendo, es el que menos me gusta. Aunque sí me gustan, por ejemplo, los juncos, esos que tienen ahí al costadito, ese botecito ahí que es pintoresco, la playita que es como una arena coloradita, que está muy, muy linda. Se parece por momentos, esto se parece a los lagos, por ejemplo, que aparece en la película del Señor de los Anillos, que se ve de fondo un paisaje así que deja ver como colinas con los lagos. Eso está increíble. Miren el color de la arena también. Está muy, muy lindo. Y de vuelta, repito, está lloviendo, pero le juro por Dios que el nublado que tengo arriba hace que no entorpece el paisaje. Se ve todo muy, muy hermoso. Acá, por ejemplo, es posible parar en los costados de la ruta que da justamente el lago, que están por ahí. Uno hace camping ahí, como por ejemplo esa carpa. Allá hay otra. Y venís, si querés, y te haces una fogata a la noche como estas personas que hicieron acá un fueguito. Lo haces bien acá. Tiene que tener mucho cuidado porque hay lugares que no dejan iniciar fogatas en ciertos lugares de la naturaleza. O sea que, si el lugar está permitido y no está prohibido, un cartel lo va a decir. Eso es muy, muy importante. Miren, antes de salir con la ruta, les quiero mostrar que acá tienen un pequeño parador. Por ejemplo, si tienen hambre y tienen una billetera que pueda soportar los precios protagónicos, se pueden venir acá. Que hay una serie de food trucks. Acá atrás también hay otro. Pueden parar, dejan su auto ahí en el estacionamiento. O de última se compran algo acá en el kiosquito y pueden salir su ruta. Eso es, por ejemplo, si no tienen, por ejemplo, una vianda con comida o ese tipo de cosas. Agarran, se hacen, se traen, por ejemplo, su sandwichito, de otra forma, si no. Y disfrutan de una buena comida con esa vista hermosa al lago de ahí atrás. Son datos, datos pequeños, que me parece que hacen de diferencia. ¿Qué opinás hasta ahora, Juan, de la ruta de los Siete Lagos? Increíble. Los lagos, cada lado te sorprende más. ¿Qué le recomendaría a un futuro turista que viene acá a hacer la ruta? Que la haga bien despacio y se tome su tiempo en cada lado. Y con una novia de cita. ¿Una novia de cita? Una novia de cita. O con los pibes en mochilero. Bien ahí. Tranqui. Se podrán haber dado cuenta, gente, recién que el ambiente estaba muy, muy juvenil, ¿no? Como que hay muchos chicos y chicas de entre 18 y 35 años, más o menos. O sea que es un buen paseo venir acá a la Patagonia con tu grupo de amigas, con tu grupo de amigos también. Lo que sí le voy a pedir, perdón, gente, es que esta vez no tengo la información necesaria porque siempre hay como leyendas, hay como historia, hay mucho para hablar sobre cada lago. Ahora estoy haciendo apenas unas sneak peeks. Estoy haciendo como unos, apenas unas tomas de cada lago para que lo vean. Aparte, si no, el video sería eterno, sería larguísimo. Hay muchas personas que deciden visitar este lugar durante días y días, parando en campings, parando en cabañas. Nosotros estamos haciendo como un recorrido muy fugaz por la ruta de los Siete Lagos. Entonces, esta vez me voy a quedar un poco corto de datos. Eso sí. Gente, ya estamos en la próxima parada. Es así. Se podrán dar cuenta que llevamos un ritmo muy acelerado, ¿no? Como que ahora estamos justamente en el lago Vilarino o el lago Villarino, que es este mirador que está acá. Desde este mirador vos podés observar todo el panorama de 180 grados de lo que es el lago. Este es un poquito más pequeño en comparación con los otros, pero el lugar y la ruta y como que la Patagonia se presta mucho para que vos lo observes con este mirador. Vos estacionas el auto acá y te vas directo a verlo ahí. Ahora, la curiosidad de esta zona, de esta región, es que acá habitaba, o al menos todavía habita, un animal que es muy característico de este tipo de vegetación y de estos bosques. Se llama huemul. Muchas personas lo conocerán a veces por el hotel de Bariloche o al menos eso es lo que a mí me llama mucho la atención. El huemul es una especie de ciervo que habita en estas regiones. Miren, este es el huemul, ¿ven? Que tiene esta ornamenta acá, la postura es la de un ciervo y habita en este tipo de paisaje, donde estamos ahora. Acá la curiosidad es que dice que, bueno, es un ciervo nativo de la Patagonia y le decían Johan. Miren lo que es la vegetación. Al haber llovido está todo bien, bien, de un color bien fuerte. De hecho, recién nos contaba una persona de Buenos Aires que estuvo hace unos días acá y que hacían 34 grados. Imagínense este clima bien invernal, pero con 34 grados. O sea, de manga corta. Qué más hermoso que disfruta este paisaje con un poquito de calor, ¿no? Pero bueno, es lo que se puede. La verdad que está muy, muy lindo. Que me hace poner orgulloso realmente estar acá en la Patagonia conociendo mi país. dándole una oportunidad y tratando de alguna forma, no solo contribuís al turismo nacional, sino que también podés estar orgulloso de realmente decir, loco, yo conozco mi país, lo visité todo. Y la Patagonia es realmente un imperdible, no solamente para los locales, sino también para los turistas. De hecho, yo conozco más turistas de afuera que conocen la Patagonia que argentinos. O sea que no debería ser así, pero es así. Ahora vamos a seguir el recorrido acá por la Ruta Nacional 40, que es esta que está acá, porque todavía quedan como 5 lagos por ver. Así que sigamos. De hecho, estoy pensando que este video va a quedar un poquito largo. ¡Gracias! 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 Gracias.